Buenos días Litchfield y saludos a las novatas. Así comienza el primer tráiler de la sexta temporada de Oranches de New Black lanzado por la plataforma Netflix. En este avance se retoma la trama tras los disturbios de la entrega pasada que sacudieron la penitenciaría de Litchfield. Las protagonistas están ahora en el módulo de máxima seguridad donde tendrán que acostumbrarse a las nuevas normas. Piper, Galina, Gloria, Nikki, Cindy y Susan son las nuevas presas en régimen de máxima seguridad, por lo que se convertirán en el blanco del resto de internas divididas en dos bandos según los colores de sus uniformes. Las reclusas tendrán que afrontar las acusaciones tras el motín y serán interrogadas para delatar a sus amigas a cambio de acuerdos. La sexta temporada también seguirá el embarazo de Lorna y deberá resolver una de las grandes incógnitas que deja el tráiler, el paradero de Alex. La sexta temporada de Oranches de New Black llegará a Netflix el viernes 27 de julio y en España la serie estará disponible en Movistar Plus un día después.